Manuel Urusera, el Chevrolet del piloto Río Negrino, hace su último intento. Un minuto 15 para el final, mientras abre Urusera, está por cerrar Canapino. No, pero Canapino se fue alto. Otra vez. Se fue otra vez alto, no le va a servir esta vuelta. Y se debería apurar para tratar de pasar por la línea de sentencia antes que aparezca la bandera cuadro. Si no, el campeón va a quedar en el lejano puesto 38 en esta clasificación. Se ha bloqueado Urusera, sacando humo de los neumáticos, le ven una fuerte frenada. El mar Urusera, su chevalet, le lleva afuera. Y se metió en la tierra, batido Urusera. Mejoró Mariano Werner para quedar séptimo en la general a 478 milésimas de quien resiste. Resiste la gol, Valentina Aguirre. Sí señor, el del JP Carrera, Valentina Aguirre al tope. Uno, dos, a todas, se tiró al costado. ¿Qué pasa con Urusera? Quedan 30 segundos, 29, 28, pasa Canapino por la línea de sentencia y va a poder abrir vuelta rápida. Hasta ahora, Canapa 38, increíble.